¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la lección del día de hoy, lección 1038. Hoy estudiaremos la escala diatónica mayor de Sol. Su estructura tonal, tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Partiendo de Sol, más un tono, La, más un tono, Si, más un semitono, Do, más un tono, Re, más un tono, Mi, más un tono, Fa, sostenido, más un semitono, resulta Sol. Los grados y los modos de la escala, primer grado, Sol mayor, segundo grado, La menor, tercer grado, Si menor, cuarto grado, Do mayor, quinto grado, Re mayor, sexto grado, Mi menor, séptimo grado, Fa sostenido, disminuido y la octava nuevamente, en modo mayor. El orden de las alteraciones, el sostenido, recordemos que aparecen Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, y, Si. La armadura, o la alteración de nuestra escala, únicamente aparece un Fa sostenido. Y lo colocamos, después de la clave de Sol, donde va nuestra armadura, o alteraciones de la escala. Dentro de nuestro hexagrama, o diapasón de la guitarra, recordemos que solamente hay que respetar las alteraciones que nos aparecen dentro de la escala que estamos trabajando. En este caso, aparece únicamente una alteración en Fa sostenido. Una posición, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, y Sol. Ahí, una primera posición. Recuerden que las posiciones ustedes las pueden buscar a través del hexagrama y pueden ejecutarlas a la mayor posibilidad factible de ustedes. Otra posición, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, y nuevamente, Sol. Una posición sobre una cuerda puede quedar aquí, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, y Sol. Infinidades de posiciones que podemos localizar. Y la tarea, 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 y el ejercicio del día de hoy, Iniciar de la nota más grave, que es el Mi 4, y culminar en el Mi del índice acústico 7. Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol. La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido. Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re, y culminamos con Mi del índice acústico 7. Hasta ahí la lección del día de hoy, saludos, y buena vibra.